Los beneficios que tiene este auto eléctrico, no contamina, primero de los beneficios. El otro de los beneficios, se enchufa a un toma común, como si fuera un teléfono celular. No hace nada de ruido. 70 kilómetros por 5 pesos por el viaje de un subte, como decías vos, Mariano. Otro de los beneficios, poco espacio de estacionamiento. Genial. Genial. Hoy por hoy en la ciudad donde no sabés dónde meterlo. Es automático, es otro de los beneficios. Poco mantenimiento, claro, no hay ningún rozamiento, no hay piezas que se rocen en sí mismo. Eso te iba a decir mecánico, acá no hay. No, no hay nada de explosión, por lo tanto, poco mantenimiento. Y lo que te decía, 85% de fabricación nacional, lo cual está abriendo una nueva industria para todos aquellos que necesitan trabajo. Es el primero en serie que se fabrica en el Mercosur. Y decís que tenemos que decirle vehículo eléctrico y no auto. No auto. ¿Y cuál es la diferencia? Ahora te la cuento, mirá, te digo, lo que está faltando, 45 kilómetros por hora, por lo tanto no puede estar subiendo a autopistas ni a rutas. Vamos a hablar de que no puede tener aire acondicionado, claro, por ahora al menos, porque si le prendes un aire acondicionado, imagínate cuando prendes en el auto de nafta, te empieza a consumir más combustible, acá te agotaría toda la batería. No es un auto familiar, ese es el otro de los puntos. No, no entramos todos, está claro. Segundo auto, y por ahora sirve para moverse en lo que sería una ciudad. Y no está homologado aún, este es uno de los temas más importantes por lo cual los fabricantes están peleando para que se los homologuen. La ley actual, y este es el punto, no pueden viajar menores de 12 años adelante y este auto no tiene un atrás. Eso sería uno de los puntos en los cuales es una de las falencias más grandes. ¿Qué es lo que están esperando? Que bueno, que por ahí se contemple para el vehículo eléctrico la posibilidad de que el menor pueda viajar en este único adelante, en esta única plaza con la cual el vehículo cuenta. En el Topolino. ¿Te acuerdas? Exactamente. ¿Te acuerdas del Topolino? Se abría por delante. Sería algo parecido.